Este negocio lo empecé yo hace muchos años, con un tío mío que empezó en este negocio también. Aunque la recesión ha obligado a muchos inmigrantes a comenzar sus propios negocios, otros pequeños empresarios le han sufrido los efectos de la economía tan baleante. Mi compañía le da servicio a otras compañías, que son los decoradores y diseñadores. Ellos no hacen lo que es el trabajo físico, ellos hacen lo que es el arte, de pensar, de diseñar, de dibujar, y yo tengo que hacer realidad lo que ellos creen. Me hizo un buen trabajo, muy responsable, a mí me gustó mucho, y realmente, bueno, como puedes apreciar, todo está bien bonito, y yo quería con él de próximamente llamarlo de nuevo. Logramos entendernos fácilmente, es decir, él pudo captar fácilmente la idea que yo tenía para arreglar la sala y la cocina de mi casa. Muchas de estas compañías, muchos de estos decoradores buscan personas responsables y regladas, que cuando tú lo necesites, estén ahí, que están en buenos trabajos. Y por supuesto, buenos precios, pero más bien, buenos trabajos. Es que es una persona seria, puntual, responsable. Me dio un tiempo estimado en que el trabajo se iba a realizar, y ese tiempo se cumplió a cabalidad, cosa que para mí era muy importante. El precio final del trabajo en ningún momento se varió. El trabajo se terminó, como dije, en el tiempo estimado por él, y fue de muy buena calidad. La recesión, bueno, nos ha afectado en varios aspectos, en varios motivos. Básicamente, lo más que nos ha afectado es que al no ver el mismo tipo de trabajo que estoy haciendo, pues tengo que hacer, como trabajo por mi propia cuenta, tengo mi propia compañía, pues tengo que hacer cualquier tipo de trabajo. Aquí me veo removiendo un piso, cosa que no tiene nada que ver con lo que he llevado, aunque tiene que ver parte de la decoración, pero físicamente no es el tipo de trabajo que he llevado. Tengo que estar haciendo esto, pintando una casa, poniendo cram molding, poniendo baseboards, lo que aparezca. Debido a la recesión que hay, una escasez terrible enero, no se puede hacer muchas cosas, pero sí, próximamente, con el favor de Dios, pues tenemos esperanza que todo salga adelante. Y próximamente, bueno, algunas cosas que me quedan para hacer, me gustaría que fuera él. Que el impacto del deterioro de la economía ha hecho que las prioridades cambien y quizás tengo que en estos momentos priorizar otras cosas, pero de seguro que si la economía lo permitiera, volvería a contratar al señor Carlos Álvarez para continuar remodelando mi casa. Y entonces estoy trabajando un día a la semana, a veces estoy una semana en los trabajos, dos días a la semana, cuando antiguamente yo trabajaba de lunes a sábado, y full days, y tenía como, le trabajaba como de ocho a doce compañías, yo le daba servicio, y ahora tengo cuatro, incluyendo la misma. Gracias.